...piso y no se le nota la caída de cabello. ¿Qué le pasó? Bueno, se descalibró el trombo. Pero esto no es nada. Para la caspa también tengo remedios caseros, ¿eh? Fíjese, miren. Ahí está, ven, un poquito de papel picado. No la cura, pero la disimula. ¿Usted cree que yo voy a ser el objeto de sus burlas durante cuánto tiempo más? No, 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 no son remedios que están probados, señores y señores. Si no, fíjese lo que viene ahora. Ah, no, en serio. Es el señor Sumari Alfaro. En el programa de Chicha y Selvum, después de que estuvo anunciando durante meses que iba a haber algo increíble. En el puesto, Terese, un personaje tan loco que enseña terapias alternativas y no tiene otra alternativa que hacer terapia. El doctor Sumari Alfaro. El protagonista de esa experiencia está con nosotros, se llama Sumari Alfaro, es médico y ideólogo. Las rusas son las mujeres que menos celulitis tienen. Claro, la comunidad científica se pregunta, ¿qué pasa? Que la incidencia de celulitis entre las mujeres rusas es prácticamente inexistente. Hay que hacer una cosa muy importante y es caminar con el culo. ¿Ah? ¿Cómo se camina con el culo? ¿Eh? Luego para atrás. ¿Eh? ¿Y cómo funciona? ¿Te quieres que lo haga? Obvio. Bueno, yo voy a pedir, en principio, no habléis ni os riáis durante un minuto aproximadamente. Bien. Vale. ¿Qué hacer o qué tomar muy suave para las alergias? Por cada litro de agua se mezcla una cucharada sotera de sal marina. Sí. Se revuelve, se remueve, se disuelve y se pone aquí. Aplicamos en la nariz. La vía retiro. ¡Ah! ¿Eh? Luego para atrás. ¿Eh? Bueno, y esto es una maravilla. Yo ahora mismo... ¡Ah! 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 ¡Gracias!